¡Suscríbete al canal! En donde siempre llevamos temas interesantes, temas variados y de mucha utilidad, de mucho aprendizaje para todos nuestros televidentes. La verdad que siempre es un grato placer y en el día de hoy estaremos compartiendo con los doctores Olga Kott y el doctor Wilfredo Mañón más adelante. Con ambos estaremos hablando sobre un tema muy importante y es una de las enfermedades de transmisión sexual más común en todo el mundo y es la clamidia. La clamidia será el tema que estaremos hablando en el día de hoy. Así que todas las personas que quieren conocer sobre esta enfermedad, que es una enfermedad como ya dijimos de transmisión sexual, es una enfermedad muy común, una enfermedad que puede traer complicaciones de salud importantes. Entonces quédense en sintonía con nosotros porque con los profesionales estaremos hablando sobre los tratamientos, los síntomas, la prevención que es muy importante y también obviamente los diferentes estudios que se pueden hacer para determinar la existencia o no de esta enfermedad. Así es que a las personas que quieran conocer sobre el tema, por favor quédense en sintonía y es importante que lo hagan para poder que de alguna forma u otra tener estas herramientas para evitar este tipo de enfermedad que, como ya dijimos, es una enfermedad de transmisión sexual. Recuerden, señores, que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, arroba con el consumidor en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube, tienen la oportunidad, la posibilidad de ver este programa y de poder compartirlo con sus amigos. Hay mucha gente que tal vez por el horario no puede ver el programa, pero el tema puede ser de utilidad para ellos, compártalo, envíenselo por WhatsApp, envíenselo por las redes sociales para que puedan también aprender de los conocimientos que adquirimos todos los días con nuestros invitados. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos agregan a las diferentes redes sociales. Señores, miren, hay un tema, están terminando de limpiar, luego de varios días, el área del malecón. Ustedes saben que luego de las lluvias de la semana pasada, hubo una, lo que es el área del malecón y una gran parte de ese, hasta Guivia, tuvo una invasión, vamos a poner de esta forma, de plásticos, de basura, que de verdad causaba preocupación, no solamente nacionalmente, sino también internacional, porque personas, figuras importantes del mundo artístico, de otras partes del mundo, valga la redundancia, hicieron comentarios con respecto a esas imágenes que salían de la contaminación, de la gran cantidad de basura y de plástico que estaba inundando todas estas áreas del malecón y zonas aledañas. Todas, se supone que llegaron todos estos desechos a través del río, del río Sama, que desemboca aquí en el malecón, el mar Caribe. Y, bueno, el Ayuntamiento, el Ministerio de Obras Públicas hizo un trabajo, está todavía realizando un trabajo de limpieza, recogiendo y se han hablado ya de mil toneladas de basura, mil toneladas, una tonelada son mil libras, señores. Estamos hablando de 100 mil, perdón, de un millón de libras, de un millón de libras de basura, en solamente un día de lluvia. Hay dos partes, yo quiero dividir este comentario en dos partes. La primera es, hay que investigar bien, ¿qué pasó? ¿por qué llegó tanta basura al malecón? Eso hay que investigarlo. A mí no me cabe en la cabeza, que aunque nosotros sabemos que en nuestro país hay un problema serio de basura y que la gente no tiene conciencia y que tira basura al río, pero la cantidad de basura que llegó por un día de lluvia a esa zona, hay que investigarla. Hay algunas personas que plantean la posibilidad de que se haya aprovechado el momento de la lluvia para que algunas empresas que comercializan con plásticos y que el plástico, dicen que hay unos furgones de plástico que no se vendieron, es una teoría, no estamos hablando que sea real o cierto, pero es una teoría que tiene mucha lógica, que unas empresas que tenían unos furgones de plásticos, de estos que recogen plásticos en la calle, no lo pudieron sacar del país y aprovecharon las lluvias para tirarlo en el río, para que se lo llevara al río. Eso pudiera ser una razón, porque aunque sabemos, hoy repito, que nosotros tenemos un problema gravísimo, gravísimo de falta de conciencia y de que la gente tira la basura sin importarle nada en los ríos, cerca de donde sea, en las calles, donde sea la tira, pero la cantidad, estamos hablando señores de un millón de libras, mil toneladas de basura, de plástico, plástico, óigame, en un solo día de lluvia, pues tú me dices a mí que duró una semana lloviendo y que bueno, y que fue recogiendo todo, pero en un solo día de lluvia, eso es mucho, ojalá yo equivocarme y ojalá que realmente, digo ojalá porque sería demasiado, yo prefiero que haya sido la acumulación de la basura de todos los barrios aledaños al río, que cayó ahí, a pensar que una empresa haya hecho eso, las dos son malas, pero la menos mala es esa, que sea alguien que está desaprensivo, que haya tomado esa decisión, déjame aprovechar esta lluvia para tirar esto al río, bueno, la idea es señores que hay que tener crear conciencia en la población, señores dominicanos, nosotros queremos ciudades limpias, nosotros queremos que nuestra casa, nuestro frente esté limpio, pero para hacer eso necesitamos nosotros poner de nuestra parte, no puede ser que nosotros seamos los causantes de estos problemas, porque cuando usted tiene una basura en la calle, que usted cree que va a pasar con ese plástico, con esa cascara de guineo, con esa botella, que va a pasar con eso, usted cree que por obra y gracia del Espíritu Santo va a desaparecer, no, se convierte en basura, se convierte en un desperdicio que va a entaponar los hidrantes, que va a hacer este tipo de cosas como lo que sucedió en el río, en el malecón, entonces hay que crear una conciencia ciudadana de que los ayuntamientos tienen que recoger la basura, es correcto, para eso le pagamos nuestros impuestos, están ahí, tienen que recoger la basura, pero también, señores los ciudadanos tenemos que tener conciencia, aquí el camión de basura pasa por la casa, recoge la basura, no pasan 5 minutos y hay basura de nuevo, señores, pero si usted sabe que el camión pasa a una hora, como en otros países, en otros países, señores, usted sabe que el camión pasa a las 6 de la tarde, usted tiene que sacar su basura antes de las 6 de la tarde y él la pasa a buscar, si ya pasó el camión, usted no tiene derecho a sacar basura ahí, usted tiene que quedar con su basura en su casa, adentro, hasta que le toque de nuevo pasar el camión por allá, porque así que debe comportarse una ciudad con conciencia, porque el dominicano es muy limpio, yo no quiero basura en mi calle, en mi casa, pero la quiere en la calle, ah no, que vengan y las recojan, y no es así, señores, ahí debe haber un cronograma, el ayuntamiento creo que maneja eso, ahora los camiones pasan de noche, fue uno de los cambios que hizo el alcalde David Collado que ahora los camiones pasan de noche a recoger la basura, entonces si usted sabe que pasa de noche, no empieza a sacar basura a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, saque basura a las 6 de la tarde, es para qué, para qué, o a las 7, cuando ya usted termine, y de esa forma cuando pasa el camión es menos el tiempo que dura la ciudad con basura, es un tema de sentido común, es un tema de lógica, es un tema que debería cada uno analizar, pero es verdad, yo no puedo sacar basura a las 7 de la mañana cuando el camión va a pasar a las 10 de la noche, son 12, 13 horas de un, 15 horas mejor dicho, 15 horas de una basura contaminando el medio ambiente, entonces es un tema de conciencia y mientras no queremos conciencia, mientras el ayuntamiento no quiere también, los ayuntamientos no quieren campañas de educación y también desde pequeños a los niños en el colegio, las escuelas se les inculque, se les enseñe que la basura no debe ser tirada en la calle, vamos a seguir con este caos, no importa el alcalde que venga, siempre habrá basura, porque la recogen ahora y a los 5 minutos va a estar lleno de nuevo el vertedero o el lugar, los tanques, porque no hay conciencia del tema de la basura y eso hay que crearlo en todos los dominicanos y las nuevas generaciones, así es que ojalá que podamos lograr eso y que este tipo de situaciones como la que se presentó en el malecón, ya sea por lo que alguien comenta, algunas personas comentan de una empresa o de algunas empresas que aprovecharon los aguaceros para sacar sus basuras o que haya sido por la basura acumulada de toda la población de Santo Domingo, ambas situaciones son negativas y ojalá se pudieran corregir de esta manera. Nos vamos a la pausa señores, tenemos ya mucho contenido en el día de hoy, estaremos hablando sobre la clamidia, no se vayan, regresamos unos segunditos.